A veces nuestros deseos, nuestros proyectos, nuestros sueños están muy bien colocados en el plano sutil, pero no sabemos cómo aterrizarlos, cómo darles forma, cómo pasar de esa idea a un plano de expresión en la realidad que se llama manifestar. Y es súper importante porque hay gente que tiene toda la buena intención, toda la buena vibra, pero que no se le termina de concretar o de realizar los deseos, los proyectos y los sueños que tiene. Hoy quiero compartirles tres claves que son muy útiles para poder manifestar, que les van a ayudar a encontrarse con esta fuerza vital que se necesita para que las cosas pasen, que dejen de ser buenas intenciones y buenos deseos y se vuelvan realidades palpables, sensibles, realidades que sean agradables y gozosas. Muy buenos días, querida comunidad. Espero que todos y todas estén muy bien. Saludos a la gente de Toluca, de San Antonio, de Ciudad de México, que se van enlazando. Seguramente gente de República Dominicana. Un gran abrazo a la gente de República Dominicana. Un país muy bonito. Santiago... Sí, Santo Domingo es una ciudad preciosa. Me acuerdo muchísimo de sus callecitas antiguas. Se baila muy rico merengue y se come bastante bien en República Dominicana. Saludos a la gente linda de Puebla, de Guadalajara, de Nuevo León, que ya saben que vamos. Mi querida comunidad de Monterrey, 10 y 11 de diciembre. Vamos a estar allá compartiendo un curso de sanación ancestral. Espero verlos a todos los regios ahí reunidos. Hermosillo, Sonora. Yolanda, que estuviste ayer en la clase. Un abrazo hasta Hermosillo. Charlot, que también vamos a estar en Charlot. Eso me gusta, ¿eh? Que en los lugares en los que vamos a estar la comunidad está ahí sumándose. Saludos a Cuenca, Chicago, a Madrid, que también vamos a estar en Madrid en noviembre. Vamos a tener el retiro de sanación. El retiro de sanación que impartí ayer en Ciudad de México, ayer y antier, lo vamos a tener en Madrid, España, en el mes de noviembre. Por si alguien se quiere apuntar y voy a volver a hacer este trabajo de energía y armonización en México en el mes de febrero. Por si alguien quiere pedir informes, también lo puede hacer. For Lauderdale, saludos a la gente de Miami, a Canadá. Ah, perdón, es 9 y 10 de diciembre en Monterrey. Corrijo, gracias Estíbales. 9 de diciembre. Y también, por supuesto, nos vamos a ver en la fila de Guadalajara. ¡Qué padre, ¿no? Qué bonito que la comunidad crezca y que tengamos la posibilidad de hacer estos recorridos. En la agenda sigue Charlot. Luego Ciudad de México, que ya está lleno el retiro de Ciudad de México, el curso de Ciudad de México del 28 de octubre. Luego voy a Madrid. Luego voy a Dallas, Texas, a enseñar 8 leyes universales. Y luego voy a Guadalajara, que vamos a tener un eventito chiquito de sanación en Guadalajara. Bueno, chiquito, correjo, ¿eh? De pocas horas, pero con mucha gente. Y voy a estar en la firma de la fil de Guadalajara. Y terminamos el calendario de este año en Monterrey, Nuevo León, el 9 y 10 de diciembre. Para que sepan, planeen, vayan. Me va a dar muchísimo gusto, de verdad, darles un abrazo, compartir una mirada, un contacto y un encuentro de corazón. Ok. Hoy les quiero platicar acerca de la manifestación. Y de cómo cuesta mucho trabajo, de repente, a las personas que estamos en este mundo de lo espiritual, de lo mental, del crecimiento humano. Porque nuestra energía se va más hacia la parte superior del cuerpo y hacia la parte mental. Y desde ahí estamos tratando como de vislumbrar y nos cuesta, de repente, un poquito de trabajo manifestar. Hacer que esa energía superior, que esa energía que está más elevada, baje y se vuelva una realidad palpable, tangible, gozosa. Hoy les voy a compartir tres claves para poder manifestar. Ojo, la manifestación es un proceso que, por cierto, les cuento. Ayer salió el podcast que se llama 21 días para manifestar. Y es un podcast que está grabado gratuito, que lo pueden escuchar en Spotify o lo pueden ver en YouTube o en Evox o en Apple Music, todas estas plataformas que hay. Y ahí hay una meditación, un ejercicio gratuito, que si tú te pones a escuchar por 21 días, te vas a dar cuenta de cómo la manifestación comienza a dar. Eso es algo mucho más largo, totalmente gratuito. Ya de paso, que van al podcast y a través de los ojos del vidente, pues lo comparten, le dan un like, nos hacen comentarios bonitos y ya toda la cosa ahí muy padre. Pero ahora te voy a compartir tres elementos que para mí son muy importantes para poder manifestar. ¿De acuerdo? Primer elemento. Hay que tener claridad. ¿Qué quiero ver manifestado en la vida? ¿Qué quiero que pase? En el mundo de la manifestación, de repente somos así como un tamborcito y vamos de arriba para abajo sin mucha conciencia, sin mucha claridad. Y creo que es bien importante la capacidad que cada uno de nosotros tiene de poder reconocer, de poder reconectar con lo que verdaderamente queremos que pase. Entonces, tu energía quiere que se manifieste un trabajo. ¿Cómo quieres el trabajo? ¿A qué distancia? ¿Cuánto quieres ganar? ¿Qué te gustaría que pasara? Claro, claro. ¿Por qué? Porque si yo tengo claro lo que yo quiero, por ejemplo, yo tengo claro que quiero estar en la FIL Guadalajara de hace mucho tiempo, ¿eh? Y quiero estar en la FIL y quiero estar en la FIL. Y quiero estar en la FIL en el salón grandote. Y quiero estar en la FIL con mucha gente linda, entusiasta. Y quiero estar en la FIL con una energía de altísima vibración. Y quiero estar en la FIL de una manera en donde pueda transmitir y contactar con tanta gente linda que acude. La FIL, para la gente que no es de México, que no está muy versada en estos temas, es la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que es la más importante de América Latina, por mucho. Es una feria muy, muy prestigiosa y entonces me veo en la FIL. ¿Por qué? Porque si yo tengo claro que quiero estar en la FIL, que quiero estar en el salón grande de la FIL, que quiero tener un evento en la FIL, y me dicen, oye Fer, ¿te hablan de la Feria Internacional del Libro? Ay, ¿no les contestes? No, señor. Yo ya lo tengo claro. Y cuando me digan, ya estábamos, ya estaba esperando yo este mensajito. Entonces, tengo ganas de una pareja y quiero que esa pareja sea una persona comprometida, dulce, atenta y amable. Perfecto. Entonces, lo tengo claro. Pero viene el muchachito y le dice, ¿qué tal? Buenos días, señorita. Soy soltero y soy bueno, dulce, gentil y amable. Y tú dices, señorcito, ya me lo estaba yo esperando. Entonces, la claridad nos va a estar en la FIL el jueves treinta de noviembre. Me están preguntando acá. En la FIL de Guadalajara, jueves treinta de noviembre, siete de la noche. Entonces, fíjense, si yo tengo claro, cuando las cosas aparecen, yo las tomo porque ya las tengo claras. Si tú no sabes que quieres cambiar de trabajo, si tú no sabes que quieres una casa nueva y se te presenta un letrero de casa en venta, tú no lo vas a poder registrar porque tu atención y tu energía no tienen claridad. Entonces, querida comunidad, queda claro el primer elemento, hay que tener claridad. ¿Qué quiero? Escríbelo en un papel, ponlo en un letrero, hazlo parte de tu vida cotidiana. Acuérdense que tener claridad nos va a activar el sistema de activación reticular, que se llama Sara en Eurociencias, que nos ves como un foquito que va a estar tratando de conectar con aquello que yo le estoy dando prioridad. Segunda consideración, segunda clave para poder manifestar. Tienes que estar constantemente emitiendo, pulsando y vibrando lo que quieres manifestar. Quiero hacer un proyecto de trabajo tal, voy a ganarme un contrato para hacer tal, mi relación de pareja se va a conducir de esta manera, mi relación con mis hijos es sana, fluida y súper profunda y amorosa. Lo tienes que mantener repitiendo y te tienes que mantener ahí, mantener ahí, mantener ahí, con constancia, con conciencia, con disciplina, con atención. Exprésalo, escríbelo, dibújalo, píntalo, públicalo, grítaselo al universo, sueña con él, dile a tu ser superior que lo escuche. Cada que yo lo estoy pulsando con confianza, con amor, con salud, con gratitud, cada que yo estoy haciendo este proceso, estoy emitiendo un pulso, estoy emitiendo una vibración. Y el universo escucha, entiende y recibe esta vibración. Es muy importante que, primero, lo tengamos claro y, segundo, estemos emitiendo el pulso. ¿Verdad? Tanto justo la gente que se va conectando. Ah, fíjense, me pone alguien. Ya vi esa casa, solo no tengo los recursos. Ok, primero va el huevo y luego la gallina. Entonces, antes de decir quiero la casa, puedo estar pensando, manifiesto un trabajo, un proyecto, una herencia, un flujo, la lotería, lo que cada quien quiera, que me genera los recursos para poder comprar esa casa. Genero todo el espacio interior, toda la salud en mi alma, para poder estar abierto a una pareja nueva. Genero toda la energía interior, toda la resonancia, me abro el espacio para tener el mejor tratamiento, para poder superar esta enfermedad. ¿De acuerdo? Esa sería la segunda. Primero, claridad. Segundo, el pulso. Y tercero, y esto es algo bien necesario que puedan hacer ustedes, hay que envolver la manifestación o hay que hacer para la manifestación un espacio. Entonces, si tú quieres una pareja y tienes una pareja nueva y tienes una pareja, no hay espacio, no se hace. Abres tu espacio y dejas que entre lo nuevo. Si tú quieres un trabajo, entonces tú vas despegando de tu trabajo para crear el tiempo, para crear el espacio, para que pueda darse. La creación del espacio sería como, si yo siembro semillas en el concreto, en un tope o en un vado de un camillón cementoso y sucio, la semilla no tiene tierra, no tiene dónde crecer. Si yo coloco un deseo o quiero una manifestación, ejemplo, quiero un coche, ¿sabes manejar? No. Pues manejar es crear el espacio para el coche. No sé si lo podemos comprender. Este, tengo muchas ganas de un proyecto de trabajo increíble. Ok. ¿Cuántas horas tienes disponibles para que ese proyecto de trabajo se dé? Ah, pues no tengo ningún tiempo. Pues no se va a dar porque hay que crear el espacio. Hay que tener la tierra fértil, negrita, lista para que se pueda dar la manifestación. Esos espacios son espacios físicos. O sea, evidentemente, Fer, tengo una necesidad muy profunda de tener amigos. Me encanta, muy bien. ¿Tienes el espacio para tus amigos? Ay, no. No me gusta platicar con la gente, todos me caen mal, vivo adentro de un hongo y soy un rábano. Bueno, pues entonces va a estar difícil que puedas tener amigos. Lo repito para que lo tengan todos muy presente. Primero, para manifestar necesito claridad. Segundo, para manifestar necesito estar pulsando constantemente la información, lo que quiero, lo que deseo. Lo digo, lo suelto, lo suelto, lo suelto. Yo hoy suelto con esta comunidad y a todo el mundo. Yo quiero estar en el Auditorio Nacional dando una charla, una conferencia. Esto lo estoy proyectando y lo proyecto todos los días y confío en que se me va a dar en su tiempo perfecto. Pero estoy creando también el espacio. Tengo claro, no es lo mismo el Auditorio Nacional que el Teatro del Pueblo de Ixmiquipal, que no tiene nada de malo, ¿eh? Pero es donde quiero estar. Con claridad, quiero estar con el Auditorio lleno de gente. Quiero estar con el Auditorio haciendo algo que sume, que coopere, que ordene, que sea bueno, que sea alegre, que sea festivo. Luego, estoy pulsándolo, lo estoy diciéndolo, lo estoy compartiendo. Si alguien es el dueño del Auditorio y me está viendo, que sepa que quiero dar una conferencia en el Auditorio. Si alguien tiene una empresa grandota y renta al Auditorio, que sepan que yo estoy listo, dispuesto y con mi corazón puesto. Ya tengo las conferencias hechas para ir al Auditorio. Y el tercero, tengo el espacio. Tengo el espacio interior. Tengo el espacio porque en el momento en el que me digan, Fer, ahí está el Auditorio, yo sé que es una prioridad. Y la energía va a permitir que ese espacio se vaya dando. Queda clarísimo, comunidad, ¿quién me va a acompañar en el Auditorio Nacional? A ver, ¿quiénes de los que están aquí van a decir? Yo me apunto cuando Fer está en el Auditorio Nacional, eso. Venga, entonces, queda clara la información y les recomiendo muchísimo. Es gratuito y está padrísimo. Les recomiendo el podcast. Con este podcast arrancamos la cuarta temporada de A Través de los Ojos del Vidente. Lo pueden ubicar en Spotify o en YouTube. Y acuérdense que mañana, a las diez y media de la mañana, voy a regalarle a toda la comunidad una clase, la primera clase de un curso que voy a dar de nueve semanas, que se llama Mundo, Misticismo y Meditación. Y es diferentes filosofías espirituales, aprendizajes de las filosofías espirituales y formas de meditar distintas dependiendo de cada una de las filosofías. Mañana es la primera clase, es gratuita, la voy a transmitir aquí por redes. La gente de YouTube la podrá ver después. Y es una forma de poderles mostrar cómo es una clase con Ferbroca, de estos procesos que me gustan tanto, que es entre semana, es dándole un seguimiento, haciendo un trabajo interior. Súper bonito. Bueno comunidad, a vivir una semana bonita y a manifestar. Eso es, gracias María de la Luz Martínez, gracias Ruby Díaz, gracias Ana Paula, gracias Marta Lilia, gracias Lucas, gracias Laura Edith, gracias Yanet, a toda la gente que se apunta, ahí nos vemos en el Auditorio Nacional. Un besote, bye bye.